En esta jornada 10 del Guardianes 2020 desde el estadio La Corragidora de Querétaro, Los Gallos recibiendo a León. Ahí está el árbitro central, Marco Antonio Ortiz, haciendo la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. Corte defensivo de Steven Barreiro que ha tenido que entrar al quite otro colombiano porque Mosquera está lesionado. Buen balón filtrado, vamos a ver. ¡Kevin! ¡El servicio! Y Jairo con la desviada providencial. ¡Excelente el defensa colombiano! Perfecto para Tiro de esquina. La recuperación de Aquino. Aquí viene el ecuatoriano. ¡Buena pared! Aquí viene Mena con el primero. No, tiene que pisar la pelota y sacar el centro. De pecho y el derechazo. Apenas a un lado. Bonita jugada con la marca registrada de León. Ahí Tiro de esquina. Cruz Azul que controlaba la pelota en una zona importante del terreno de juego, pero que el arquero, el colombiano, no era figura. Mira Montes. Mira el toque. ¡Amena! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Qué golazo de Ángel Mena! Él firma la obra de arte, pero el Yogo bonito. Yo les decía, pueden tocar por toda la cancha y en el momento menos indicado. Sí, seguramente. Cuando era en América, sí. En América, cuando todo estaba en América, me parece que sí. Vamos a ver al Puma de Gigliotti tocando la pelota. Gigliotti. Y el rechace. ¡Killer! ¡No pudo Nick Killer! ¡No pudo hacer el segundo gol de la fiera! Tenía una buena oportunidad. La agarró de volea como venía. Y aquí viene su hermano, justamente cuando hablábamos de los dos hermanos. Nick Killer no pudo hacer el segundo, Salim. Comodada, con golpeo suave, con la parte interna. ¡Mira qué buen balón! ¡Vamos a ver el remate! ¡Arriba! Reacomodar muy rápido con Madrigal y Montes, el uruguayo, para taparles ese espacio. ¡Mira qué bonita jugada otra vez Ángel Mena! La pisó Gigliotti. Tiene que abrir por la derecha para Luis Montes. Va a sacar el centro. ¡El remate! ¡Palo! Después de la palomita espectacular, otra vez el Yogo bonito. Las pisadas y los taquitos. Y la pelota al poste, Luis Mario Sauret. El herediano de Costa Rica jugó como defensa. Aquí viene, tocando la pelota, León, el cabezazo. ¡Apenas desviado! ¡Apenas desviado! Cuenta con suerte, pero ya se lanzaba Gil Alcalá. Esa posición, Salim, con mucha facilidad. Aquí viene el derechazo. Para que venga un poquito a recuperar la pelota, alargue el equipo y que se pulve la juegue contra Barreiro y Tecillo de espalda a la portería. Aquí viene servicio pasado. No alcanzó a conectar si no hubiera metido en muchos problemas a Gil Alcalá. Ahora Zurita mucho más adelantado como un extremo por la derecha. Muchos ya lo veían ahí. Al técnico que tan buen trabajo hizo en el fútbol de Ecuador. Desde ahí le pega a Quino. Le saltaba la trucha. Ahí cobran el corner, el servicio del Chapo. El remate que no llega y la salida de Alcalá. Y le dan más libertad a Querétaro que comienza a tener posesiones más largas en una zona donde le puede causar peligro a León. Montes con el servicio. ¡El remate! ¡Gol! ¡Arellano! ¡Empató! En un balón que parecía iba para Chico. El más propicio para el disparo directo. Aquí viene Kevin. Le pega el rechazo. Le estaba quedando a... ¿Manu? A penal. Dice que pone las dos manos. Pues sí. Totalmente de acuerdo con el árbitro que estaba de frente. Podría ponerse dos a uno al frente. Aquí viene Kevin Ramírez. Al fondo cota. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Querétaro! Aquí no. Para Jairo. Desde ahí le puede pegar. Saca el centro. ¡Remate! ¡Contra remate! Y apareció el Puba. ¡Gigliotti! ¡Emanuele Gigliotti! ¡Gol de León! Emparejó la fiera después de una serie. Es que era lógico que León iba a ir al frente. Ahora a intentar contener de parte del Querétaro. ¡Montes! ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 Cinco goles. Ya te decía, el equipo de León se lleva las tres unidades. ¡Shysteria! Gracias.